Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirse a nuestro canal para estar al día con nuevos vídeos. Todo lo que estás buscando sobre el famoso turco está en mi canal. La amistad entre Alpnavruz y Alina Vaz continúa siendo consolidada. Soy una de las parejas más populares del mundo, al igual que otras parejas. Siempre se reunieron para apoyarse y hacer sus sueños. Dos personas que siempre se han prometido y alivian a los demás y sus vidas. Finalmente, Alpnavruz hizo una oferta muy generosa. Alp le ofreció a Alina un papel para una oferta de un famoso estudio de cine. Alp quería ayudar a Alina a realizar sus sueños. Pero Alina se negó a aceptar el papel. Alina decidió rechazar esta oferta porque quería probar diferentes formas en su carrera. Ella es una mujer que quiere probar otras cosas, una mujer segura que cuenta su opinión. Alp hizo todo lo posible para aceptar y apoyar la decisión de Alina. Alp hizo un gran sacrificio por Alina porque la amaba. Sin esta oferta, Alina no sería más fácil seguir diferentes formas de carrera. Alp dio un paso audaz especialmente para apoyar sus decisiones en la vida. Alp hizo un gran sacrificio para apoyar la decisión de Alina. Su amor, apoyo y solidaridad con él, especialmente ese día, fue muy importante. Debido a su amor y apoyo a Alina, Alp hizo todo lo posible para cumplir sus sueños. El amor, la confianza y la solidaridad entre Alp y Alina siempre continuarán. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. Recuerde suscribirse y habilitar las notificaciones de apertura para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirse a nuestro canal para estar al día con nuevos vídeos. Todo lo que estás buscando sobre el famoso turco está en mi canal. La amistad entre Alp Navruz y Alina Vaz continúa siendo consolidada. Soy una de las parejas más populares del mundo, al igual que otras parejas. Dos personas que siempre se han prometido y alivian a los demás y sus vidas. Finalmente, Alp Alina hizo una oferta muy generosa. Alp le ofreció a Alina un papel para una oferta de un famoso estudio de cine. Alp quería ayudar a Alina a realizar sus sueños. Pero Alina se negó a aceptar el papel. Alina decidió rechazar esta oferta porque quería probar diferentes formas en su carrera. Ella es una mujer que quiere probar otras cosas, una mujer segura que cuenta su opinión. Alp hizo todo lo posible para aceptar y apoyar la decisión de Alina. Alp hizo un gran sacrificio por Alina porque la amaba. Sin esta oferta, Alina no sería más fácil seguir diferentes formas de carrera. Alp dio un paso audaz especialmente para apoyar sus decisiones en la vida. Alp hizo un gran sacrificio para apoyar la decisión de Alina. Su amor, apoyo y solidaridad con él, especialmente ese día, fue muy importante. Debido a su amor y apoyo a Alina, Alp hizo todo lo posible para cumplir sus sueños. El amor, la confianza y la solidaridad entre Alp y Alina siempre continuarán. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. Recuerde suscribirse y habilitar las notificaciones de apertura para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.